Quisiera decir que adentro de mí hay un buen incendio, me siento infeliz porque no te tengo, quisiera pedirme y veo que no te tengo ¿Por qué tú te vas a estar aquí? Porque si yo lo amo, no lo puedo tener, oh Dios, dime qué hacer Hoy, acabada por ti, ya me entró y se secó, se machitó mi corazón Como pirena en el desierto que he dado yo Sigo estando aquí, solo solita muy triste Y no te puedo mirar, desde que tú